Bueno, el hombre había ido a pasar un día en familia con sus amigos y disfrutar de su moto de agua. Exactamente, ahí en el lago Rosario, una persona que es dueña de una distribuidora de Esquel, había ido con las familias y amigos, parece que la moto de agua se dio vuelta, se cayó el lago, el agua fría, ¿no? Bueno, y no sabía nadar, para peor, si te metes en una moto de agua sin saber nadar y sin chaleco, salva vida. Reinaldo González es jefe de la comisaría de Treveling, que está trabajando en esta búsqueda. Reinaldo, aquí estamos con Roxana Vázquez y Sergio Lapegüe, lo estamos saludando, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto saludarlo. ¿La búsqueda volvió a intensificarse en el día de hoy? Sí, continuó la búsqueda en el día de hoy. En el día de hoy se sumaron a la búsqueda tres personas del Grupo Especial de Operaciones Policiales, tres buzos que envió a la Jefatura de Policía para intensificar un poco lo que es la búsqueda de esta persona, del cuerpo de esta persona en el lago. También se sumó, bueno, a pedido, un robot submarino que colabora facilitando la empresa hidroeléctrica J. Lesbú. Y así que bueno, vamos a estar trabajando hoy con buzos y mañana operándose ese robo. Ahora, ¿quién controla ahí las cosas en ese lago, en el lago Rosario, teniendo en cuenta que este hombre aparentemente entró sin chalecos a la vida, cuando todo el mundo sabe que cuando se sube a una embarcación tiene que tener, tiene que portar el chaleco a la vida? Pues si lo hubiera tenido capaz que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, seguro, más que la persona no sabía nadar. No hay autoridad marítima de control ahí en el lago. No hay, es un lago, se lo ve grande, digamos, es un lago importante. Sí. 1.450 hectáreas tiene el lago de superficie. ¿Y qué dijo la familia? ¿Qué pasó en el momento? ¿Cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo? Y ellos estaban pasando el día, habían ido a disfrutar, y ya a esa hora estaban volviendo. Estaban casi prácticamente pegando la vuelta. Y esa última vuelta fue, era previa ya a retirarse del lugar. Y es raro caerse en la moto de agua, porque no hay olas ahí, digamos, en el lago, ¿no? Sí, ese día no. Suele haber guantías de viento, suele picarse al lago, pero ese día no. Y, bueno, caen ambos al agua. Sí, 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 sí. A las personas que estaban en la moto. ¿Y los dos con chaleco? Los dos sin chaleco. Sí. Ambos no sabían nadar. Y, bueno, uno de ellos alcanza a asirse de la cuerda lateral del bote, que se acerca para asistirlos, y el señor, lamentablemente, el señor Madibuse, no llega a agarrarse del bote y, bueno, y se hunde en las profundidades. Tremenda historia. Reynaldo González, jefe de la comisaría de Treveli, muchas gracias por este contacto con Todo Noticias. Es muy generoso. Por favor, muchas gracias a ustedes.